Gracias, Abigail Soto, te agradezco mucho la información. A ver, Alan, este trabajo que ya me lo hicimos, tardamos un mes en recopilar la información. Primero en entenderla, en procesarla del internet para escribirla, después interpretarla, nos apoyamos con Contraloría, porque dijimos, vamos a ser muy responsables para que luego dicen, no, es que los medios... No, a ver, vámonos con ellos, con José Ángel Calderón Piñeiro, a quien le agradezco la atención mucho, pero pues sirvió de poco, porque nos quedamos en lo mismo, Alan Rubio. A ver, pero desglosamos el análisis con los datos duros. A un año de la Contraloría, titulamos, no hay información oficial que se pueda interpretar. Pues claro, precisa, ¿no? Opacidad y falta de rendición de cuentas. Adelante, Alan. Exactamente, ya hace un año y unos 10 días que la Contralora del Estado, María Agualupe Ruiz Durazo, que ya tiene un año en este cargo, desde el pasado 9 de agosto de 2013, asumió pues esta importante secretaría, que es la primera mujer que ocupa una secretaría de Estado. Y nos dimos a la tarea de investigar, bueno, qué es lo que ha hecho la Contralora, porque hasta el momento a los ciudadanos no ha rendido un informe sobre si hay funcionarios que han cometido corrupción, si hay desvíos de recursos y otro tipo de responsabilidades que pueda cometer el funcionario del gobierno del Estado. pedimos por solicitud de transparencia, información, que así fue como primero obtuvimos ciertos datos, pero los datos que no estaban muy precisos. También con solicitud de información, es bueno que lo dices, también hicimos solicitud de transparencia. Exactamente, y de ahí comenzamos a visitar la Secretaría de la Contraloría del Estado porque no venía pues muy detallada sobre todo las responsabilidades que cometieron. Y de ahí entonces empezamos una tarea de acudir pues casi todos los días o a veces tres veces a la semana a diferentes áreas de la Contraloría del Estado para que nos explicaran diferentes funcionarios lo que es estas responsabilidades. y encontramos que en esta solicitud de acceso a la información encontramos que hay 777 funcionarios que no rindieron su declaración patrimonial solamente el año pasado, pero no se conocen los nombres porque como todavía están en procesos abiertos, entonces todavía es una información reservada hasta que se dicte una resolución por parte del área de responsabilidades y patrimonio y situación patrimonial que es un departamento dentro de la Contraloría del Estado de Sonora. Y también pudimos obtener esta información de acceso a la información que hay 34 expedientes abiertos de funcionarios por lo que es el desvío de recursos supuesto desvío de recursos, pero no sabemos qué tipo, o sea, en qué se basa eso. Si desviaron mil pesos o un millón de pesos. Exactamente. Y nos explicaba el titular del área de responsabilidades Calderón Piñeiro nos explicaba que este concepto de desvío de recursos no se refiere a que en verdad hubo desvío del erario público, sino que hubo documentos que no se presentaron en que se gastaron cierta cantidad de dinero. ¿Tenemos el audio del licenciado? Pues no sabemos si fue desvío o no. Escuchemos lo que nos declaró este funcionario. Entonces, en el caso específico y particular del cumplimiento de la declaración patrimonial, el análisis de cada circunstancia particular del obligado nos lleva a nosotros a sancionar, dependiendo si fue extemporáneo o si de plano incumplió. La extemporalidad significa que cumplió pero a destiempo. Y el omiso, que hasta la fecha no ha cumplido. Evidentemente son dos conductas diversas que ameritan dos sanciones distintas. En el caso de los omisos, siempre y cuando no sea reincidencia, está la amonestación como criterio de sanción. En el caso de los omisos, estamos imponiendo la sanción de suspensión por tres días. Sin goce de suelto. Bueno, encontramos en el portal de la Secretaría de la Contraloría del Estado una lista de funcionarios sancionados. Viene el nombre, viene el número de expedientes, la fecha que se ejecutó la resolución y la dependencia. Pero no viene la responsabilidad que cometieron, ni tampoco viene el cargo que tiene. Desde ahí, desde que detectamos esa lista, empezamos a acudir desde hace un mes a que nos dieran qué responsabilidad y al cargo que tenían. La información que me proporcionaron en la Secretaría de la Contraloría es que en el portal de transparencia del gobierno del Estado venían las resoluciones, pero no vienen todas, solamente vienen siete de ellas. ¿Siete nomás? Siete. De 24 inhabilitados que sean obviamente inhabilitados desde el 2009. A la fecha. Veinticuatro nomás, desde el 2009 de la fecha. Ajá. Hay solamente veinticuatro inhabilitados. Siete de ellos, su resolución sí está publicada en el portal de transparencia. ¿Y por qué son? A ver, por ejemplo, ¿por qué motivos? Hay maestros. Hay maestros que... Ah, pero abusos deshonestos nomás dicen, ¿no? Sí, abusos deshonestos contra menor. Y hay algunos que están por desvío de recursos. Hay otros que están por uso y debido... ¿Pero qué tipo de desvío? ¿Cuánto de desvío? ¿Qué desviaron? No sabemos. Esa información que todavía no ha proporcionado. Por ejemplo, desvío de recursos está Dulce Llané Cotaflores. Eso sí, el nombre sí lo obtuvimos. Que es analista programador de la agencia fiscal del estado con base en Nogales. Está inhabilitada por cinco años a partir del 19 de agosto de 2013 hasta la fecha. ¿Pero qué hizo? ¿Quién? Nada. Nada. Nada de eso se da. No. Eso, esa información no se da. Quisimos, este... Preguntamos también al área de responsabilidades de la Contraloría y que posiblemente esa información, posiblemente, porque todavía no me lo han confirmado, que esa información está reservada a petición de la persona que cometió la irresponsabilidad. Ah, disculpen. Esta semana se comprometieron a entregarme lo que son los cargos y a ver si se puede darme la información detallada de qué tipo de desvío de recursos cometió un funcionario que está inhabilitado. También las faltas administrativas, porque también preguntaban, bueno, que es una falta, pues, administrativa. ¿Qué tipo de falta? Pues, ¿en qué consiste? Exactamente. Entonces, esa información no se me ha proporcionado y que, al parecer, espero yo que esta semana ya me la proporcionen. Bueno, esperemos. Entonces, a ver, está el reportaje ahí, está diseccionado, todo lo que le estamos diciendo. Ha hecho un resumen Alan Rubio, pero está en la página de internet, unirradionoticias.com. Está diseñado. Le presentamos la historia de los contralores, cómo desde 1985 el primer contralor fue Arnoldo Soto Soto, Arnoldo Soto Soto, que es el otro exdirector de alcoholes, es decir, Arnoldo Soto Soto, en paz descanse. Después, Miguel Ángel, bueno, hubo ahí Jorge Estrada, ¿qué? Jorge Castro Estrada. Jorge Castro Estrada. Luego, Miguel Ángel Jiménez Llamas, seis años durante el beltonismo, duró. Después, López Bukovic con López Nogales, dos años. Después, Héctor Guillermo Valderrama, vuelve con Burs Arnoldo Soto Soto. Después fue Gilberto Inda, Ignacio Pinto. Llegamos a la alternancia con Carlos Tapia. Y después, un encargado de despacho. Hasta llegar a un año con la primera contralora ciudadana, es decir, la primera funcionaria no panista, no militante, no del grupo cercano, no del equipo de campaña, no de la burocracia, sino un agente externo, pero que hasta ahorita, pues no hay un informe sobre los funcionarios inhabilitados, las denuncias que están en proceso, las resueltas por manejo de recursos, no podemos saber. Incluso las declaraciones patrimoniales es el mismo sistema, donde no pasa nada. 777 servidores públicos que no rindieron su declaración patrimonial anual. Es decir, todo está igual, intacto, un status quo que solo se administra. Está ahí en unirradionosticias.com y doy prueba del trabajo de Alan Rubio, que lo tengo aquí en cabina, de lo que batallamos un mes investigando información que debe ser pública. Exactamente. Cada semana analizamos, ¿no, Alan? Es decir, a ver, yo me sentaba con, a ver, Alan, ¿cómo vas? Esto y esto, otro, no, a ver, pide esto. Yo le decía, no, no, a ver, dile, por favor, que antes que te digan quién, por qué esos 24 funcionarios están inhabilitados, cuántos robaron, si robaron, no, volví, Alan, dicen que no pueden. Es decir, burocracia para saber. Sí. Para la rendición de cuentas en la Contraloría, batallamos. Alan, para cerrar, tengo que hacer un corte. Bueno, pues ya esperemos que a raíz de esto la Contraloría del Estado sí de un informe de cuántos funcionarios están investigados, cuántos procesos ya han sido resueltos, sobre todo en corrupción, desvío de recursos, ahora sí que de esos 700. Pero el fondo, Alan, que del fondo, eso ya los números están, pero no sabemos qué pasa. No, no sabemos qué pasa dentro del desempeño de los servidores públicos del Estado y esperemos que a raíz de este, de esta información de reportaje, ahora sí la Contralora confirme una conferencia de prensa o a menos que... Hombre, que haya con un informe que falte. Bueno, lo que quiera, pero bueno. Pero que rinda cuenta, sobre todo. Gracias, Alan, te agradezco mucho la información. Insisto, es decir, frente a qué estamos en el... ¿Qué engloba la Contraloría? El reportaje dice también para qué es la Contraloría, sus facultades. Es decir, frente a qué estamos, qué se puede hacer, qué falló, hacia dónde vamos, me van a ayudar a interpretar los expertos, Nicolás Pineda y Memo Noriega, aquí en Proyecto Puente. Les recomiendo, vaya a unirradionoticias.com. Está muy bueno el diseño, el reportaje que hace Alan Rubio, el recorrido. Está también ahí el reportaje de regreso a clases de Marlene Valero y toda la información unirradionoticias.com. Volvemos. Contundente.